La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo de 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 los Santos Los bendecimientos se apoyando de verdad, hay amor, y que te quise a la tierra, para que se haga realidad, para que se haga realidad. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, con más ovejitas se apoyando de verdad, hay amor, y que te quise a la tierra, para que se haga realidad. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. Los pastorcitos, con los pastorcitos en la loma vencer, se le llevamos entrando al pesebre, con más ovejitas se repasarán. ¡Suscríbete al canal! 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 para dar el color de nuestro amor. Para mí la ganta, para mí la ganta. A mí no se sube, no es la que canta por nuestro amor. No es la que canta por nuestro amor. Para mí la ganta, para mí la ganta. ¡Sala, sala, 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 sala! A mí no sepan que bien, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Gracias 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 Gracias